¡Suscríbete al canal! Cuando yo te invite, te voy a invitar a comer. Pero un mate, escúchame, el plato de comida y el mate es lo más lindo de la vida. Lo que más se tiene que compartir, porque sabemos que sos una persona que últimamente frecuenta los medios de comunicación. Claro, me tocó. ¿Te tocó compartir mesas? Claro, estoy reemplazando a Andrea Curia en el programa La Mesa, que se tramite, bueno, en cada televisión. O sea, la señal que tenemos todos, digamos, de 1 y media, 2 y media de la tarde. Y bueno, hacía rato que no estaba en la tele, me llamaron. Y bueno, estábamos intentando ayornarnos a lo que es estar tan expuesto en la televisión, con un programa diario, con invitados y todo lo que eso lleva, que no es nada fácil. Por supuesto que no es nada fácil. Y bienvenido sea, entonces, tener nuevamente en los medios personas como vos, de las cuales se le dificulta mucho hablar, parece. No, sí. No, encima, gracias a Dios tengo mucha gente que me conoce muchos años y cuando me ven o me escuchan dicen, y es la Leti, sí, porque toda la vida fui así. Pero bueno, está bueno. Bueno, sumar, yo digo que para mí fue un regalo de Dios porque es algo que disfruto hacer y salió de la nada, o sea, salió de improvisto. Y lo disfruto, lo hago con mucho respeto en el lugar que tengo y en el lugar que me dieron. Muy agradecida de la gente porque, gracias a Dios, la mayoría de la gente que me hace un comentario siempre es bueno, que no sé si alguno tiene alguno malo que también me lo diga, pero creo que uno suma. Cuando uno hace las cosas de corazón y lo disfruta, eso se transmite. Y bueno, tratar de aprovecharlo y aprender cada día. Por supuesto, aprender siempre. Y no solo está ligada a los medios de comunicación, sino también al deporte, que sería el motivo de la invitación aquí a nuestros estudios de FMSB y Canal 33, porque sabemos que estás muy ligada al fútbol femenino, más precisamente del club atlético por orienta de talleres. Exacto. En realidad, por ahí mucha gente también, a la inversa, me dice como, vos no eras la delegada, es las monstruitas y ahora... O sea, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Más para una sagitariana que puede estar en un montón de lados. Pero sí, en realidad soy, bueno, la delegada de las chicas en lo que es el torneo de Arofusa, de Rosario, de fútbol de salón. Me toca ser hace dos años la delegada de la selección femenina de Arofusa, en representación de, yo te comentaba vos, de Santa Fe, de Rosario, porque es la que aglutina, digamos, más profesionalmente a las jugadoras de fútbol de salón. Y sí, de la comisión, en realidad, la presidenta es Carolina Bianco, está también Lorena Ledesma, la Colo, y también está, bueno, Nadia Chiariotti, que ya son partes de la comisión, digamos, de fútbol femenino en talleres. Han ocupado ese puesto y son las que se ocupan de eso. Yo hago más la parte de delegada del torneo, digamos. Pero estamos todas ahí siempre sumando a lo que es el fútbol femenino. Entre todas, contanos un poquitito cómo viene la actividad de lo que son las monstruitas, están teniendo participación en el certamen. Sí, esta es la segunda parte del torneo, son dos. En este momento las monstruitas están primeras en la tabla, las monstruas hasta la circular que me llegó hoy, están séptimas, con muy pocos puntos de diferencia. Y se va desarrollando como siempre, que, o sea, jugamos los sábados y domingos en Rosario, hemos logrado muchas localías. No te lo confirmo porque puede haber algún cambio, pero, por ejemplo, el sábado 22, lo más probable es que estemos de locales acá en Villa Constitución, digamos, en el gimnasio de talleres. Y sí, todos los días viajando, el esfuerzo que eso lleva, y día a día tratando de sumar. De hecho, las monstruas, que son el segundo equipo que se arma, digamos, empezaron estando en una categoría B el año pasado, y este año ascendieron a primera. Tienen dos equipos en primera. Claro, tuvimos la final en, soy mala con las fechas, pero será junio, julio, hace poquito tiempo, que la tuvimos acá a la final, y asumieron a primera en un encertamen donde había cinco equipos, y la verdad que con eso chocha, porque las monstruas que empezaron, como diciendo, vamos a empezar a divertirnos, a ver cómo es, hoy están en primera y con todo el esfuerzo, bueno, la Colo Ledesma, Lorena Ledesma es la capitana, bueno, hay un montón, me voy a olvidar de nombrar muchas, pero de todas ellas tienen un gran mérito, que es haber quedado en primera, y hoy tenemos dos equipos en la primera de Arofusa. Dos equipos en la primera, que uno de ellos va a tener actividad este fin de semana, el otro no. Claro, porque en Rosario se va a disputar un nacional de fútbol de salón masculino, entonces por disposiciones de cancha, las monstruas sí van a jugar con la Speed, porque se va a utilizar la cancha que tienen la Speed en el Club Talleres de Villadiego, entonces por eso juegan, pero las monstruitas van a jugar la semana que viene en Newell, en el estadio de Newell, el sábado 16 o domingo 16, no recuerdo. Sábado 16. Sábado 16 a las 7 de la tarde, calculo que si no hay algún cambio en el horario, pero este fin de semana sí, juegan las monstruas en Villadiego a las 4 de la tarde. Muy bien, y contanos un poquitito entonces, ¿cómo viene la participación? Vos mencionabas que están punteras en lo que es este certamen, en lo que es la convivencia con el grupo, viajar, como bien mencionabas vos. Y la convivencia es fantástica, y en lo fantástico tenés varias aristas, o sea, hay que entender que nosotras hace 5 años que estamos con esto y terminas siendo una familia, o sea, no solamente es jugar al fútbol, sino se permealizan problemas personales, distintas personalidades, como pasa en todo grupo, como yo te decía, generalmente a los medios siempre vengo yo, o la Caro, a veces viene la Colo, o vamos intercalando, pero porque cada una por ahí cumple su función, está la excelente jugadora en la cancha, está la que por ahí como yo sirve para organizar y no te toca una pelota en la cancha, como todo grupo... ¿No tenés esa ansiedad de entrar? Sí, por ahí me pasa, mirá que yo cuando estamos en Villa, generalmente soy la planillera, o sea, la jueza del momento, la planillera en el partido, y sí, te vuelve loca, te vuelve loca porque, y en las prácticas también, pero lo que pasa que yo, a mí me cuesta, me costó siempre mucho el tema de competir, ¿entendés? Contra otro equipo sí, pero por ejemplo, si yo tengo, como nos pasaba antes, competir entre nosotras no puedo, capaz que viene una de ellas, que soy muy amiga de muchas de ellas, y viene a sacarme la pelota, yo se la doy, o sea, ¿no? Viste, tengo esa cosa, pero sí, muchas veces, de hecho, en el torneo anterior, que quedamos justo en la semifinal, que perdimos contra Provincial, por un gol, por un minuto, ¿viste? Esas cosas que te pasan, que íbamos con un partido, el año pasado el torneo era ir y vuelta, este año se van a sumar unos puntos, se van a hacer dos zonas, donde una zona va a pelear por el descenso, y la otra zona va a pelear por el campeonato, por el campeonato, sí, por el campeonato, digo bien, y el año pasado, en esa semifinal, yo me vuelvo loca, me broto, me salta la vena, no sé para dónde saltar, y me levanto, y camino, y muchas de ellas me conocen, y vienen y me agarran como diciendo, no te mueras, ¿viste? Pero sí, es muy difícil. Porque hay que decir que vos tenés antecedentes, de lo que es estar dentro de una cancha, fuiste... Sí, o sea, antecedentes, es como que me ponen la espada de la pared, ¿viste? Es como que no tengo cara, pero sí, jugué, en su momento las chicas me van a matar, pero solía ponerme la camiseta número 9, esperando el buen pase de las buenas jugadoras que tenemos, y sí, jugué mucho tiempo. Después fue por la facultad, y por los horarios, ¿viste? Llegaba muy cansada, y en realidad iba a tomar un mate, a distraerme, y a bajar un poco de lo que es la vida vertiginosa de un estudiante que encima trabaja y viaja, digamos. Entonces, yo por eso también me apegué mucho al grupo, y creo que muchas de nosotras se apegan por eso, porque muchas de ellas, aparte de hacer lo que les gusta y divertirse, lo ven como esa hora, esas dos horas que se toman, y lo que uno dice, transpira la camiseta, juega, se divierte, se enoja por una mal jugada, o porque no le salió un gol, pero se extrae de la vida, de lo cotidiano, que para muchas es duro, para otras no, y yo también hice lo mismo, en muchas ocasiones era mi cable a tierra, para venir, gritar y pasarla bien, en realidad. Por supuesto, más de una vez es para desahogar, para expresar todo tipo de necesidad, porque algunos, como bien decís, llegan a determinado horario con la cabeza que explota y agarran esos cables de tierra, o simplemente compartir el momento, nada más. Claro, ni hablar, bueno, ahora lo perdimos un poco en el invierno, y por ahí, va pasando, como pasa con todos los grupos, porque yo creo que en todos los grupos, más o menos, pasa siempre lo mismo, pero teníamos lo que era el famoso tercer tiempo, donde terminábamos, y nos íbamos al carrito a comer una mandíbula, o no sé, a cualquier lado, y hablábamos, y nos reíamos, y nos olvidábamos de lo que era, siempre existía la discusión de, fíjate esta cómo está jugando, fíjate aquella lo que hace, pero se hizo un círculo de amistad, y que como que todas vamos para el mismo lado. Todas se corrigen y todas... Entonces unificamos muchas fuerzas. Y a lo mejor esas críticas, que por supuesto a veces sirven para construir, ¿cómo son tomadas en el grupo? Y generalmente siempre hay, como pasa siempre, siempre hay dos o tres voceros, que por ahí somos los que plantamos las ideas, o decimos las cosas, generalmente eso también depende, porque por ejemplo entre nosotras hay una que se ocupa de hacer la indumentaria, sea la camiseta, o sea, bueno, hay muchos equipos de campera y pantalón como para cuando ir, tener la identificación de las mostruitas, tenemos hasta, ¿cómo se llama? Botineros con el logo de las mostruitas, bueno, hay una que se ocupa de eso, entonces va y dice, chica, yo averigué el precio, ta, 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 pero siempre, como lo decimos siempre, es decisión de todas, o de la mayoría, porque a veces somos 30, y cuesta que estemos las 30, pero si las 15 o las 10 que estaban, decidieron eso, se respeta, porque si no te volvés loco. Por supuesto, contanos un poquitito, ¿cómo se manejan con lo que es el tema de la economía, más precisamente? Y mira, con el hecho de eso, generalmente tenemos un fondo común, que a veces vamos dejando plata, a veces nos suma el tema de las cantinas, cuando hacemos las localías, hemos tenido la famosa tombolita de talleres, eso también, y si no, a veces las calcos también las vendemos, siempre hacemos distintas actividades, hemos rifado un lechón, siempre vamos haciendo cositas que van sumando al fondo común, pero siempre costeado por nosotros, por el apoyo de la gente, que el hecho de haber también ganado el respeto por la perseverancia, por ver que cada vez sumamos más, que estamos sumando un deporte a Villa Constitución, la gente nos apoya siempre cuando tenemos ese tipo de cosas. Leticia, la verdad que está más que interesante todo lo que estamos dialogando, te invito a que vayamos a una breve pausa, tomamos unos mates y ya volvemos.